Este es un agradecimiento a cada una de las personas que salen a arriesgar su vida, para que tú no pierdas la tuya. A los médicos, a las enfermeras, a los laboratoristas, a los camilleros, a los de intendencia, mantenimiento. Queremos decirles gracias por enseñarnos que los héroes son personas normales, haciendo cosas extraordinarias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Gracias por ver el video.